¡Suscríbete al canal! Van a afectar porque hay que tener en cuenta que cubren un porcentaje enorme de todas las bolsas estadounidenses, entonces tanto S&P 500 como el índice de Nueva York, o sea en Nasdaq, perdón, bueno en Nueva York, ¿qué coño? Pueden verse bastante afectados o no, positiva o negativamente. Hay algunos más positivos que negativos, Facebook por ejemplo que está, que si me cambio de nombre, que si me meto en el metaverso, que ahora también lo vamos a ver, y las posibles consecuencias que pueda tener. Pero lo más importante es ese posible patrón Bitcoin. ¡Guau! ¿De la marinera? ¿Dónde llevaría esto? Pero habría que ver, hay que ver también que las posibilidades sean reales, ¿vale? Evidentemente posibilidades hay, por supuesto. ¿En qué plazo? Todavía le queda, pero ¿por almacenar algún Satoshi? Nunca está de más. Y bueno, pues Bitcoin en principio está bien, tiene un pequeño arranque, hasta que ha llegado a un puntito donde os he avisado, ¿vale? Os he avisado esta tarde en un pequeño vídeo corto, y bueno, pues ahí justo se ha parado y empieza a corregir otro poquito. Pero bueno, pues está bien, todo con mucha tranquilidad, está el mercado muy, muy, muy tranquilo, eso es bueno, si va sibeando y cosas así. Así que bueno, vamos adelante, ¡comenzamos! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder un montón de cosas súper chulas. Además, si quieres formar parte de la comunidad, tienes por aquí debajo el link al Discord. Si quieres ya formar parte de la comunidad VIP, pues tienes dentro del canal VIP varias opciones que puedes hacerlo haciéndote aquí en Miembro del Canal de YouTube. O en la web también, tienes otras opciones con ofertas. Y luego aparte tienes un megacurso que, por cierto, os comunico a los alumnos que mañana tenéis un capítulo nuevo que estáis esperando. El de... sí, justo, es el que estáis pensando. El de la cuenta nómina. Ese os va a gustar, os va a gustar. Yo creo que os va a gustar. A lo mejor me equivoco, pero lo estáis esperando, eso sí, seguro. Bien, en cuanto a Bitcoin, pues lo he dicho, bitcoineando, es decir, del máximo hizo la caída, pues a la zona del Golden Pocket ha sido clavadito. Muy, muy bien. La media de 100 le ha salvado en 4 horas. Si nos vamos a diario, vemos que muy cerca la EMA 20. Yo todavía no tengo muy claro que no vaya a caer hasta aquí, ¿vale? No lo de eso no lo tengo para nada claro. Mientras no pasa este máximo anterior, no. Y un objetivo bastante interesante era pasar este máximo de aquí en 63.767 aproximadamente. ¿Vale? Y es que según ha llegado a él, pum, se ha desinflado. Vamos a ver qué pasa. Si lo vemos en una hora, ¿vale? Era ese máximito anterior que hizo ahí, que bueno, pues va a llegar a la zona y según ha llegado a la zona, bang, incluso el cierre por debajo. Vamos a ver qué pasa. Posiblemente pues tenga que hacer un apoyo aquí en la media de 200 o de una hora, que nos correspondería a la media de 50 en 4 horas. No estaría mal. Que suba un poco más o que ataque el máximo anterior, fantástico. También puede estar cayendo de esta manera, ¿vale? Tonta, ¿vale? Hasta que llegue donde tenga que llegar. Yo por mí ya lo sabéis que se tiene bastantes días tonteando aquí que llegue abajo para luego tirar, hacer una onda 5. Porque si desde ya sale hacia arriba, para mí no es un día una onda 4. Todavía sería parte de la onda 3. Así que vamos a ver. O podemos estar haciendo un ABC. No lo sé. Ya veremos si estamos aquí o no estamos haciendo nada de eso y no lo estamos inventando. Y esto es una mierda porque cuanto más pensamos que sabemos, en realidad menos sabemos de este mercado. Esto es una locura. Pero bien, hoy, esta semana, muy, muy, muy atentos, ¿vale? Estaros atentos aquí a estos señores, al señor Zuckerberg, uno de los golfillos del mundo mundial, ¿vale? Porque, vamos a ponerlo en diario, Facebook, bueno, pues aparte del último apagón, ¿vale? La torta que se está metiendo es importante. Ha tenido cosillas raras, pues que ha estado haciendo en el tiempo. No es la gente de la fotografía de Facebook y baja. Esto es la crisis sanitaria. Y aquí tenemos una cuando tuvo que ir al congreso, todas estas mierdas de Facebook, todas las cosas que hacían cuando le tringaron con el carrito del helado y esas cosas. Y, bueno, pues consiguió remontar. Llegó la crisis sanitaria. Evidentemente, todos encerrados. Pues fantástico para él. Y, bueno, pues ahora está otra vez, después del último apagón, pegándose otra castañita. Puede ser que la media de 200, de forma natural, le soporte qué es lo que parece que está haciendo. Pero mañana da resultados y a lo largo de esta semana vamos a tener también a Alphabet, o sea, Google, y todas estas gentuzas de estas empresas gigantescas, Amazon y demás, dando nuevos resultados. Dependiendo de sus resultados, pues ya sabéis que no solamente es que afecte a toda la bolsa americana, sino que arrastraría positiva o negativamente al resto de las bolsas. ¿Por qué? Porque son un porcentaje tan alto, tan alto, dentro de esos índices que las contienen también, pues oye, que se deja anotar. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. De momento, de momento, tenemos, lo tenía por aquí, tenemos al señor Zuckerberg, que bueno, pues ha estado haciendo cosillas, diciendo cosas, diciendo tonterías, pero bueno, de momento que Facebook está planeando cambiar la marca, el nombre de la empresa, con un nuevo nombre, ¿vale? Dice, quiere ser conocido por construir el metaverso. Este quiere ser conocido por lo que sea, es un enfermo mental, y bueno, pues ya sabéis lo que le pasa, que lo que quiere es ser reconocido y a mí que me reconozcan. Y bueno, pues está en ello. Si no habéis visto Ready Player One, os la recomiendo, es una película que os recomiendo todas todas, de Steven Spielberg, donde podéis ver cómo funciona un metaverso, qué posibles consecuencias podía tener dentro de una sociedad. No me refiero a vivir en contenedores, sino me refiero a la esclavitud de ese interior. Si ya las redes sociales per se, y este señor ha conseguido que con esto seamos muy esclavos, imaginaros dentro de un metaverso. Pero claro, a mí a todo esto me dice que, bueno, pues que aquí tiene un montón de empleados construyendo ya hardware de consumo, pues las famosas gafas 3D y demás. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver hasta dónde llega. Tener en cuenta que también está intentando limpiar su imagen, es decir, necesita cambiar de nombre porque Facebook ya significa que la privacidad está dañada, que no están manejando, que la publicidad es basura, que nos dirigen como quieren. Ese es el significado de Facebook a día de hoy. Entonces, hacer una limpieza de todo eso es lo que quiere, aparte de que es su valor en bolsa, pues hombre, el inversor recupere la confianza. Entrando dentro de ese mercado, pues sí, podría hacerlo. Pero no sé hasta qué punto lo va a conseguir, porque todos yo creo que tenemos la imagen de Zuckerberg en el Congreso, cuando le preguntaban de si, oye, me diría usted en qué hotel ha dormido y qué ha comido en su habitación y demás. Y claro, él respondía no. Entonces, ¿por qué se lo tengo que dar yo a usted cuando entro en Facebook? O sea, una cosa muy rara. Entonces, para mí es un tío raro, es un tío muy inteligente, evidentemente, y también nos está diciendo que ya Andrew Bosworth será encendido a director de tecnología y hace solo un par de días Facebook anunció planes para contratar a 10.000 empleados más para trabajar en el metaverso en Europa. Se va a enfocar mogollón en el metaverso, precisamente porque quiere ser recordado. Por eso yo creo que ha visto Ready Player One. Le ha molado la película y ahí está intentando, de alguna forma, entrar, a ver si le dejan. En lo que hay luego, por otro lado, a raíz de la parte de este señor, vamos a verlo por aquí, porque lo tenéis que ver como un valor, el señor oro, el señor oro, que es una reserva de valor, hasta el año 71, en el tratado de Bretton Woods, pues yo vine con, ya sabéis, para joder el mundo, y cuando nací, pues resulta que dijeron, vamos a firmar esto y que se acabe el patrón oro, y se fue a todo al carajo. A partir de ahí, ¿cuál fue el patrón? El patrón deuda, con lo cual imprimo lo que me dé la gana, y si mi moneda, que es el dólar, es la moneda de referencia, pues voy a hacer lo que me dé la gana con el mundo, y así dejamos que los Estados Unidos se hicieron dueños del mundo. Pero, pero, ahora hay unas corrientes, pero yo imagino que hace tiempo que la estáis viendo, que regresa el patrón oro, el patrón oro vuelve, vuelve el patrón oro porque Rusia compra oro, China compra oro, y aquí todo el mundo compra oro, y por eso vuelve el patrón oro. El patrón oro no vuelve, el patrón oro no es capaz de soportar la brutal deuda que tienen los estados. Ni más ni menos. Y encima, tenemos una falsa sensación de que estamos muy bien. Yo creo que, bueno, el oro yo creo que sí, que va a volver a tirar para arriba, tengo claro. A partir del próximo trimestre seguramente, aunque yo creo que está en precio de compra, pero bueno, hay que tenerlo ahí. ¿Por qué? Pues porque las economías se van a ir al carajo en el momento que empiecen a subir la crisis que viene detrás. A ver, tenéis que tener en cuenta que cuando se produce una gran crisis, cuando estallan las grandes burbujas, pues muy fácil. Si yo tengo una financiación en mi empresa, ¿vale? Sea una empresa gigante, o sea una empresa pequeñita, y de repente el precio del dinero empieza a subir, el interés que pago yo por esa deuda es mucho más caro, o un poquito más caro, ostras, yo ya no llego. Y eso sumado a todos los miles de millones que hay por ahí, hacen toda esa burbuja económica. ¡Bum! Al final, cuando todo hace boom, si algo hace pop, ya no hay stop. Pues entonces, ¿qué pasa? Que el oro empezará a subir como valor refugio, porque la economía se irá al carajo. Ahora bien, ¿puede ser Bitcoin el valor refugio digital? ¿Qué es a dónde vamos? ¿Podríamos generar un patrón económico igual que en su día había con el oro, con Bitcoin? Esa es la pregunta que yo os lanzo, ¿vale? Me interesa que me lo comentéis, porque estamos buscando un patrón de oro digital. Esto quizás podría resetear las economías de alguna forma, esas deudas un poco diluidas en ese mundo en ese mundo digital. Puede ser Bitcoin o puede ser a lo mejor otra, no lo sé. Si hay a lo mejor otra que pudiera hacerlo, también me la podéis poner. Pero, claro, el tener ocho decimales a Bitcoin, aparte de la seguridad que tiene, etcétera, etcétera, jodo, tiene un potencial brutal. Además, Bitcoin sí es capaz de absorber todo eso, dándole valor a cada Satoshi. Entonces, hostis, ¿por qué Bitcoin? ¿Qué es? ¿Una forma de pago? No lo sé. Para mí no es una forma de pago, ¿vale? Bitcoin. Porque si entramos aquí, primero, pienso que la opción minorista está siendo una pantomima, es mentira, porque en el momento que tú pagas con Bitcoin a alguien, como norma general, en el 95% de los casos, automáticamente lo cambia a fiat. Es decir, es algo que podría ser, coño, paga con fiat y te evitan los gastos. Estamos haciendo gastos económicos y gastos energéticos. No tiene sentido. Entonces, la adopción es totalmente irreal. No es verdad. Es ficticia. Es una capa que hay ahí. ¿Por qué? Porque mientras tanto lo que se necesita es que la adopten los grandes, los que sí pueden mover grandes capitales en Bitcoin. También los ahorradores, evidentemente, los inversores, todo el mundo cuenta, ¿vale? Pero como método de pago, ¿quién lo utiliza? ¿Quién de vosotros utiliza Bitcoin como medio de pago? ¿Quién realmente conocéis que cobre en Bitcoin y lo guarde, y lo utilice después? Somos cuatro gatos. Cuatro gatos, de verdad. El resto, con suerte, si alguna de estas empresas que acepta pagos con Bitcoin sabe dónde está, lo que está haciendo es guardarla, ¿vale? Eso sería inteligente. Pero la mayoría que hacen, tienen una pasarela de pagos que lo que hace es convertir ese pago automáticamente en moneda fiat, cosa que yo no le veo en ningún sentido. Ni para quien paga, ni para quien recibe el pago. Pero bueno, para el que recibe el pago, pues si viene alguien que tiene Bitcoin y me paga con Bitcoin, pues bueno, yo lo converto a fiat y a mí no me interesa el Bitcoin porque no sé ni lo que es. Esto sigue pasando, no os confundáis porque eso pasa. Entonces, bueno, pues Bitcoin, si forma de pago no es, que es un movimiento para cambiar el mundo, cambiar la economía mundial, global de alguna forma, ¿no? y pues ir hacia un mundo mejor, más bonito y más igual y que el poder esté en el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. ¿Con dinero? ¿Eso se hace con dinero? Yo creo que se hacía de otra manera. Se hacía con libertades, se hacía con leyes, en condiciones, pero con dinero. No paje como nos mola porque es dinerito y hace cosas. Pues decimos, bueno, pues sí, aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero no es la verdad, no es la realidad. Ahora bien, dentro de, es un valor, este es evidente, que cada vez más gente lo quiere, que es portable, que es muy seguro, ¿podría ser una reserva de valor? ¿Ostris? Pues, a lo mejor, a lo mejor, yo creo que en un futuro podría serlo. Pues ahora no lo es, evidentemente, por la volatilidad que tiene no lo es, pero sí puedes estar guardándolo para que cuando sea reserva de valor, pues tu capital, aparte de crecer por el camino, luego sea estable. ¿Vale? Eso es lo que buscas, como en la parte de que hacemos ese ahorro, ese hold, mal llamado hold, pero eso es lo que buscamos, es decir, intentar que ese poquitito que tenemos con el tiempo vaya creciendo y cuando el mercado se estabilice, pues nuestro dinero también sea estable. Ahora, esto un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero siempre dentro de un rango, con lo cual, oye, pues no es mala idea. Y en el futuro, cuando se utilice, si llega a utilizarse como reserva de valor, pues nosotros tener ahí ese pellizquito. Bien, una excelente forma de ahorro, pero, yendo un pasito más allá, una vez que se convierta en ese euro digital, ¿podría haber un patrón económico contra el Bitcoin? Os lo pregunto, ¿vale? Es algo que, una pregunta que dejo en el aire y cada uno, pues a ver qué, qué cree al respecto. A mí hay algo que me reía mucho, ¿vale? En cuanto a Bitcoin. China continuamente lo está prohibiendo, ¿vale? Y enseguida abre la puerta. En cuanto otro mueve ficha, y teniendo en cuenta que China está llegando a minar las tres cuartas partes de Bitcoin, pues no sé, me raya, ¿no? La prohibición, evidentemente, es para su yuan digital, porque no quieren otra cosa, bla, 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 ¿vale? ¿Pero qué ha pasado? Vamos a verlo en noticias un poquito, pues la mola, ¿vale? Fin de los mineros chinos. Esto es en junio, ¿vale? Esto es, ya no hablo de las otras veces que la han prohibido, que la han prohibido, que han pasado límicamente, ¿no? Bueno, lo prohíbe, prohíbe las hipnomonedas, prohíbe la minería, ¿qué pasa? Que esos mineros han pirado de China, han dicho, vale, no pasa nada, tú prohíbelo, si yo me voy a Kala, me voy a Catastán, o me voy a Rusia, me voy a cualquier otro sitio, donde a mí me quieran, incluso Estados Unidos está absorbiendo ese tipo de empresas, otras en el norte de Europa, donde hace fresquito, no hay que poner ahí la condición para enfriarlas, y además, pues que la electricidad es un poco más barata, lo parece que en Europa también la estamos viendo, la estamos viendo venir, con la crisis energética, que también tiene lo suyo, ya hablaremos de ella, entonces bueno, primero empezó, pues esto, venga, te prohíbo, después, el precio de Bitcoin sube un 50%, en el momento que China prohíbe la minería, ostras, claro, o sea, el efecto es todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario, de lo que China buscaba, China buscaba mandar toda la mierda, y de repente, pum, sube, hola, ¿qué ha pasado? Ostras, pues que se están dando cuenta de que no pueden tampoco, están intentando tumbarlo todo por todos lados, y no pueden, y ahora, a esto, le tienes que sumar, ¿qué dice el gobierno chino? La Agencia Estatal de Planificación China convoca, a la opinión pública, sobre la prohibición de la minería y Bitcoin, pero, ¿desde cuándo, el jodido gobierno chino, se ha preocupado, por lo que piensen sus ciudadanos? O sea, permito la esclavitud de mi gente, permito que se explote por aquí, que se explote por allá, las barbaridades que se siguen haciendo a día de hoy en China, y me dices tú a mí, que tú le vas a hacer una consulta popular, te vas a hacer lo que sea a los cojones, están pintándolo de verde, para decir, no, ¿ha habido una consulta popular? Esto es como las estadísticas aquí que se marca el señor Tejano, ¿no? No, no, aquí el único que va a ganar es el PSOE, al final gana, joder, te la flipas, pero bueno, al final, pero, no van a hacer nada, no van a hacer absolutamente nada, van a dar una consulta, para que tengas testigos de que a alguien le han preguntado por la calle, y ya está, y luego van a hacer lo que salga del mino, como hacen siempre, lo que pasa es que se han equivocado, ahora, China prohíbe, Estados Unidos empieza a aprobar ETFs, que ya hablaremos sobre el peligro que tienen esos ETFs, cuidado, ¿vale? Y China dice, ostras, algo ha hecho mal, se me va la gente, con lo cual, no cobro impuesto de todo eso que se me va la gente, y encima, el resto del mundo está adelante, Bitcoin sube un 50%, si yo me piro, Bitcoin, ya está hasta la anicia de China, de las declaraciones de China, ya no se afecta a un pringao, que diga que prohíbe o no prohíbe, ya bajó un 10% y subió un 50%, o sea, ya nos da igual, con lo cual ya no eres tan importante, ya no estás al orden del día, ya estás fuera del mercado, entonces, esta guerra, de Bitcoin, porque que un gigante, como es China, y una, ten en cuenta, esto es un pedazo de dictadura brutal, eh, diga, ostras, vamos a dar marcha atrás, por algo es, puede ser, porque sea por un patrón, que en un futuro, pueda generarse un patrón digital, no sé sobre el valor Bitcoin, o como se llamará, pero, ¿es posible? No lo sé, bueno, vamos a ver, si Facebook, por un lado, consigue desligarse, de todos los problemas legales, que tiene cambiando de nombre, y cambiando al metaverso, y si conseguimos, que algún día, Bitcoin sea una reserva de valor, yo creo que, lo puede conseguir perfectamente, pero por el camino, vale, para andar todo ese camino, estamos nosotros, para decir, ¿qué pasa con Bitcoin? ¿Dónde vamos? ¿De dónde venimos? Yo esto ya lo decía el otro día, me estoy, ya me voy a liar otra vez con, con las canciones, bueno, de momento, la vela de diario es muy buena, vale, abrazando una, dos y tres velas anteriores, se ha parado justo, lo vemos aquí en cuatro horas, vamos a, quitar aquí un poquito de, de ruido, vale, se ha parado justo, pam, vale, en ese punto, puede retroceder aquí, otra vez, sí, vale, puede bajar y volver a probar el soporte, tocó una vez, se fue para arriba, tocó otra vez, se ha ido más arriba, tocarlo otra vez, sería irse más arriba todavía, posiblemente, el porcentaje, el porcentaje de más arriba, vale, es un 7% prácticamente, bueno, sin prácticamente es un 7%, o sea, que no está nada mal, es un latigazo interesante, entonces, a mí me da que es posible, que no vuelva a tocar aquí, y que tire para arriba, puede volver a tocar más adelante, sí, pero de momento, la pinta que tienes que quiere ir más arriba, ahora podrá recortar un poquito, soportarse aquí en la zona de los 62, lo que sea, pero de momento, la pinta que tiene es que quiere seguir subiendo el jodido, oye, que es una buena noticia, ¿no?, para todos, ahora bien, vamos a ver algo porque me habéis preguntado, vale, preguntas, a mí me interesa que la comunidad pregunte y yo responderos, estamos hablando en el canal de YouTube, que decía Musiquita Nice, Musiquita Nice, Musiquita Nice, entonces ya no va a bajar, he hecho un, un, un vídeo de los cortos, ¿no?, y decía, y estaba precisamente avisando de este punto, ¿vale?, si rompe este punto, nos vamos a por el máximo anterior, y me preguntaba, entonces ya no va a bajar, y he dicho, puede bajar en cualquier momento, ya sabéis cómo es Bitcoin, y Patricio Jiménez, Patricio Jiménez, ha dicho, gracias, ojalá, ojalá que sí, porque vendí, y estaba esperando los 57, lo de los 57 no lo he entendido, ¿vale?, porque no sé dónde había un soporte en 57, pero, pero, ¿vale?, que me imagino que quedas esta zona, 57,6, pero más abajo, no sé, es que ya, aquí no es, y realmente la siguiente puede empezar a ser en esta zona, ya de 55, 57, no, Patricio no, eso por un lado, y luego le he contestado yo, nunca vendas todo, ni esperes un punto exacto, siempre escalonado, y se ha metido César, y ha dicho, uy, entonces dice, ir vendiendo las ganancias, y mantener el resto, y digo, no, mantener un porcentaje que tú has pactado en tu plan de trading, luego lo vemos en el vídeo, Patricio ha dicho, gracias a todos, pues eso es lo que vamos a hacer, verlo en el vídeo, la historia está en, hostia, yo subí aquí, y vendí todo, no, mal, 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 chungo, cuántas veces lo he dicho, cuando llegue a un objetivo, vamos, comenzamos zona de compras, vale, ya lo dijimos, zona de compras, vale, según va subiendo, yo digo que cuando el valor sube, tu confianza tiene que ir bajando en ese valor, entonces, tú vas vendiendo, pues tienes objetivo 1, máximo relativo anterior, pum, una parte fuera, tienes otro objetivo, 58,8, 58,9, aquí era otro objetivo, pum, otra parte fuera, máximo histórico, máximo histórico, pum, otra parte fuera, tres partes fuera, vale, pero qué pasa con la otra parte, son cuatro, no, pues la dejas, o son tres, y has hecho tu venta en uno, dos, y ya está, uno y dos, vale, porque aquí objetivos importantes eran los 58,800 y el máximo anterior, vale, el otro tercio, un tercio, vale, puedes hacer en cuartos o en tercios, y el otro tercio o el otro cuarto es el que está todavía aquí, baje o suba, ahora bien, qué pasa, que ya dijimos que aquí hay una zona de compra, si yo he vendido aquí, he vendido donde sean las zonas que he vendido, recuperado liquidez, cuando baja una zona de posible compra, yo hago una compra, ya está, y tira para arriba, ahora bien, una compra me dividiría en varias, ya sabéis que yo siempre divido en tres, porque compramos escalonado y vendemos escalonado, vale, ahora bien, si cae más abajo, como tengo liquidez de las otras veces, vale, podré comprar más, pero ya tengo dinerito dentro, por si también se va para arriba, porque tenemos las dos opciones, o voy para abajo o voy para arriba, ya está, no hay más, ya lo sabemos, bueno, podemos lateralizar, pero no, si fuese un valor lateral, no estaríamos en Bitcoin, entonces, ahora la historia está, es decir, cuando narices compro, y cuando narices vendo, pues si yo, ya lo he dicho varias veces, en, en este, en este rectángulo, compro en la parte superior, compro en el centro, y compro abajo, vale, a mí ya os dije que la compra de abajo no me ha entrado, porque yo la tengo ahí, yo no la muevo, hago algo que haga el mercado, a mí me es indiferente, entonces, de hecho, una comprita, y otra comprita, vale, esta no ha entrado, no pasa nada, si algún día le da por entrar, entráis, si no, ya buscaremos otra oportunidad, porque oportunidades hay siempre, y para arriba, eso sumado a lo que ya teníamos, pues oye, ese 25% o 30%, dependiendo de cada uno, yo no tenía un 30%, o un 25%, o algo así, entre medias, porque al final no son cantidades exactas, entre un 25% y un 30%, vale, más lo que le has metido aquí, pues ya tienes un porcentaje interesante, que se te va para abajo, sigues teniendo liquidez para comprar, que se te va para arriba, sigues teniendo beneficios sobre lo que tienes dentro, y ya irás vendiendo escalonado cuando llegué a objetivos, ¿qué objetivos tenemos? pues aquí tenemos unos pocos, que tenemos marcados, ¿vale? el TP3, el TP4, la zona de máximo del año, tenemos unos cuantos, ¿vale? para elegir tenemos, tenemos objetivos para elegir, ¿vale? TP3, TP4, y yo, mi TP de final de año, pues que ahí, ahí está, ¿vale? Entonces, compro partes cuando baja, y vendo cuando sube, lo que se suele decir, compra en rojo, y vende en verde, lo que no puedes hacer, es decir, tío, me he desecho de todo, porque, ¿y si ahora resulta, que nunca baja, a 57? mal asunto, mal asunto, ¿vale? a ver, es probable que baje a 57, alguna vez, pero, en un mercado, que en un momento dado, puede meter un latigazo, hacia arriba, deshacerte de todo, ostras, te puede, sobre todo, porque andas detrás del precio, si andas haciendo eso, va a estar andando detrás del precio, entonces, es mejor, esperar, un momento, en que los indicadores nos digan, puede ser una buena compra, ¿vale? que si empezamos a poner indicadores por aquí, por el momento, en diario, pues nada, en diario, tenemos poca indicación, más allá de pasar al máximo, histórico, y tirar para arriba, o, venirnos a apoyar, a una zona de soporte, un poquito más grande, eh, pero si nos vamos a, por ejemplo, a una hora, ¿vale? ¿Qué ha pasado en una hora? Que el indicador, en toda esta zona, nos está diciendo, compra, 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 estoy en, estoy en sobreventa, cómprame, pues, ¿qué hemos hecho? Pues, hemos hecho compra, y, bueno, y compra dos, aquí no, porque no llegó abajo del todo, entonces, pues no, se compró, entonces, una, dos y tres, la picadora molinés, que suelo decir yo, vale, y de ahí para arriba, pues, guay, no, no hemos podido comprar más, pues, ya está, ¿podemos soltar este porcentaje? Pues, bueno, eso depende de cada uno, yo tengo una parte, tengo una parte, que está en spot, y otra parte, que está en futuros, entonces, la de futuros, como multiplica más, pues, evidentemente, claro, que suelto, en el momento que ha llegado aquí, yo aquí ya he solto a la mitad, de la de futuros, que luego se va para arriba, por la mitad, ya lo que sea, pero si se me viene abajo, ya compraré más, punto, ahora, el spot, no lo he soltado, simplemente he acumulado un poquito, porque la zona me parecía buena de acumulación, ¿por qué? Porque si se va para arriba, y se va a zona de máximo, ya cuando llegue al máximo, ya soltaré un poco, y si se va un poco más arriba, que es posible que se vaya un poquito más arriba, en este movimiento, ya soltaré más, porque luego corregiré otra vez, y esto, el mercado funciona así, de impulsos y de correcciones, entonces, los impulsos no los vamos a perder del todo, y las correcciones tampoco, y tampoco vamos a ser exactos, es imposible, es decir, yo voy a comprar, como decías, en 57, ¿vale? Aquí, un poco en tierra de nadie, de, vale, pues, 57, hay una posibilidad de una 56, 7, entonces, bueno, pues es, a lo mejor la de 57 entraría, ¿vale? Evidentemente, si bajamos hasta aquí, entraría a 57, pero claro, dirías, ostras, yo he comprado en 57, y todo esto, ¿cómo lo compro? Si ya he comprado en 57, y encima estoy sufriendo, porque tengo todo ahí metido, pues a lo mejor es una buena idea, decir, si quiero entrar en 57, pues compro un poquito aquí, otro poquito en mitad de camino, en 56 y pico, y otro poquito, lo pongo en 53, por si salta a la libre y baja esa zona, pero bueno, ya lo iremos viendo si baja esa zona, no sé, creo que, y luego igual, de vuelta, a medida que empiece a cumplir objetivos, pues suelto una parte, suelto otra parte, suelto otra parte, y yo, primero, descanso, porque psicológicamente estoy bien, estoy cogiendo un dinerito, estoy contento, estoy motivado, estoy rulando todo, es mi idea, y luego ya cada uno, pues haga lo que le dé la gana, y listo. Bien, dicho esto, tenemos por aquí, el señor Bitcoin, que es lo que estamos diciendo, que en cualquier momento, puede irse, un poquito por encima de donde estamos, incluso la zona de 70, 72, más o menos, ¿vale? a la parte de abajo de lo que es el TP3, y yo creo que aquí ya sí que, hay una claudicación un poquito más grande, si se va ya directamente hacia ahí, todo esto seguiría formando parte de la onda 3, ¿vale? si empiezo a tontear, ¿vale? pues ya sabemos que estamos formando esa onda 4, que queremos, ya está, no hay más, de momento es la predicción que hay para Bitcoin, y luego, me han pedido, me han pedido, el no tan nuevo, me han pedido, Hex, Verhex, contra Bitcoin, y contra Ethereum, mira, me han pedido algo, eso me gusta, un par diferente, ¿vale? Entonces, bueno, contra Ethereum, está aquí un poquito, un poquito chungo sufriendo, sufriendo, imagino que esto, eh, ahora lo vemos, pero seguramente será un token RC20, con lo cual un token RC20 contra Ethereum lo tiene un poquito complicadillo, ¿vale? Complicadillo, de momento tiene, pues está haciendo esta zona de paradinha, que en principio, bueno, pues aquí tuvo esta zona de parada antes de la subida, y parece que hizo este hombro, cabeza, hombro, y se ha venido, ¡pum! a la parte de abajo, ha cumplido, vamos a verlo aquí, ¿veis? de lo que sería el vértice, hasta la unión de las dos solapitas, la ponemos aquí, y después de hacer el rebote, ¡pum! ha cumplido prácticamente exacto lo que tenía que caer, es posible que todavía caiga más, pero bueno, de momento, ha hecho la paradinha, está ahí quietecito, y aquí tiene un máximo, otro máximo, un apoyo, quizás esta zona se ha, empiece a generar aquí una, un soporte, ¿vale? nada más, en cuanto a Ethereum, creo que, vamos a marcarlo, porque este, interesante, a ver, ahí, más o menos, ¿veis? tenemos aquí un máximo, un máximo, ahora un apoyo, pues bueno, vamos a ver si, si le funciona, y además tenemos muy cerca la media de 200, es probable, una zona bastante probable de, de soporte, ¿vale? que empiece a formar aquí, un poquito más de soporte, y contra el Bitcoin, que es Rapid Bitcoin, que tiene un montón de huecos, es decir, hay muy poquito, muy poquito movimiento, estamos viéndolo en Uniswap, ¿vale? los dos, Uniswap y Uniswap, y es Rapid Ether, y Rapid Bitcoin, el Bitcoin envuelto, ¿habéis visto los, los wraps? estos del, del McDonald's, es un wrap, pues, esto es lo que, como una fajita, o algo así, fijaros que aquí hizo, una M perfecta, y no solamente se vino al mínimo, sino que encima bajó más, hizo mínimos históricos, ahora, de estos mínimos históricos, ha intentado, digamos, hacer un doble suelo, y subir, bueno, ha pasado a la media de 50, tiene la media de 100, a tiro, la ha intentado pasar, y no ha podido, entonces, es posible que se venga a apoyar, otra vez a la media de 50, y ya veremos, ya veremos, a partir de ahí, pero es que, aquí es como, buscar una aguja en un pajar, ¿vale? Pero de momento, media de 50, para que las caídas, bueno, es que según ha nacido la media de 100, no han hecho más que, tirar para abajo, y la de 50, pues eso, necesita un poco de chicha, vamos a ver, no, es que no sale ni el, ni el oling, bueno, a ver, a ver, que nos dice aquí, en, en cuatro horas, a ver si pudiéramos ver algo más, ¿sabes? de momento pinta a cruce negativo, es decir, en cuatro horas, intenta pasar la media de 200, ¿vale? De hecho, la ha pasado, ha hecho el apoyo, en 200, y está intentando volver ahora, salir a la alza, pero, el volumen que hay es muy poquito, por eso tiene tantos huecos, no hay, no hay una continuidad en transacciones, y en volumen, entonces, en cualquier momento, estuvo en sobre, ha estado en, en esta zona de sobreventa, y se puede bajar a sobrecompra, o sea, no, no tiene más, poca leche, y lo que pasa es que, ¿qué narices es Hex? que es lo que yo quería ver, ¿vale? para que veáis como vemos los proyectos, tú vienes a Presearch, pones Hex, y le das al CoinMarketCap, tenemos el 755 Press, entonces, bueno, Hex, vale, 0.30, 30 centavos de dólar, bueno, vamos a ver aquí un poquito, qué nos dice, que desde, que salió, en diciembre del 20, no, octubre, octubre del 20, pues bueno, ha pegado una buena subidita, lo ha caído, está ahí, vale, está pelando, pero, ¿qué narices es esto? La idea, leer más, vale, es un, es un token RC20, lanzado en la red Ceterium, está designado para ser, wow, esto es los value, o es, vamos a ver, un depósito de valor, para reemplazar el certificado de depósito, como parte de los productos financieros, utilizados en la banca tradicional, en los mercados tradicionales, vale, el certificado de depósito, para que los, para que no lo sepa, en inglés se llama así, para nosotros es el plazo fijo, vale, los plazos fijos en el banco, que dejas ahí tu dinero por seis meses, un año, el banco te da un interés por él, es lo que se llama en inglés, en la banca, anglosajona, el certificado de depósito, entonces, contra ese dinero que tú has dejado ahí, te dan un certificado de depósito, incluso eso se puede utilizar para hacer avales, bueno, es que es una locura, el tema de los, de las herramientas bancarias, es una locura, pero bueno, pues para que sepáis que es eso, vale, entonces lo que busca es, digamos, de alguna forma, reemplazar esos, esos certificados de depósito, esos plazos fijos, bueno, tiene muchísima competencia, evidentemente, a partir de ahí, está distribuido para los holders de Bitcoin, tampoco tiene, utiliza la red Ethereum, mientras no tenga una red propia, bueno, está dentro con los contratos inteligentes, si al final lo utiliza la banca, no sé qué, aquí habría que ver ya quién está detrás, si tiene, algunos, lo diré, socios, que valgan la pena, teníamos que ir aquí al website, a hex.com, y, pues intentar ver algo, vale, me suena de que lo he visto, me suena el símbolo, me suena bastante, no sé si es porque es copia de otro símbolo, porque claro, en el mundo Bitcoin es así, lo único que puedes hacer es hacer un swap de Hex, de momento es para mí, vale, no sé si hay algo más, vamos a ver si, este kit lo puedes stackear, vale, stackear, 62 billones de Hex, las charts, ha hecho que bien le salen las charts a ellos, es que, está la mayoría, una semana, por dentro de una semana, pues, useful sites, no pone nada más, páginas, testimonios, community, desarrollar state, administrativa, las técnicas, cómo trabaja, y Hex, scam, pues, tampoco, ahora aquí, ninguno, de ningún equipo, ni, ni nada, por el estilo, testimonial, sí, pero, de qué, sí, Pepito Grillo, que dice que tal, y que Bajuar, a mí me mandan todos los días, de un montón de sitios, que si quiero hacer un vídeo, para ponérselo a mi comunidad, en la que les venda, lo que sea, bueno, muchos, ya ponen Lambos, ya ponen tal, un Rolex, o puede ser un Trolex, vale, sinceramente, ya con lo que me han dicho, yo no entraría jamás aquí, ya está, solamente con lo que hago beber, no entraría, en Hex, ya está, ya habéis visto, cómo se analiza fácilmente, un proyecto, seriedad ante todo, si no eres serio, y me pones tonterías, de Lambos, Ginis, de relojes, y de tal, cuando la gente tiene otras necesidades, que es cubrir la nevera, pues conmigo, no cuentes para tu proyecto, así que, ya hemos visto Hex, bien, el resto de mercado, pues hemos visto Shiba, Shiba, todo Shiba, vamos a verlo, porque sigue subiendo, esto es tremendo, pero, también os digo, vale, que está llegando, tiene que llegar a cerrar, yo creo que llegará a cerrar, el día de hoy está siendo brutal, después del amago que hizo ayer, por lo menos esta zona va a llegar, pero, pero, fijaros, cómo están los futuros, los futuros de Shiba, bueno, vamos a NFTX, si han pasado, primero los cierres, ya lo pasaron ayer, y las mechas, de toda su vida, mala vida, bueno, tenía muy mala vida, que mala vida me ha dado, sin embargo, ahora, fíjate, las apariencias se engañan, pues mira, el perrito, las narices, pues ahí está, hablamos de medios de pago, pues lo mismo, resulta que vamos a estar pagando, con Shibas, es lo que hay, es lo que tiene este mercado, vale, que nos vuelve locos, y que, tiene estas cosas, hay que contar con ellas, que es una meme coin, sí, pero, la realidad, es donde nos tenemos que sentar, vale, la realidad está ahí, está en el precio, no está en el valor, ni en lo que nosotros creamos, vale, porque tendemos a, cuando vemos un proyecto, tendemos a, a decir, ostras, este proyecto me parece la pela, la pela, esto está genial, ostras, tiene un futuro brutal, y empiezas a hacerte una película, en la cabeza, en la que tú, estás desarrollando, viendo, visionando, cómo ese proyecto, puede estar en el futuro, lo que no sabes, es quién hay detrás de este proyecto, yo lo digo porque, yo estoy en un montón de empresas, bueno, un montón, unas cuantas, y, había cada subnormal, detrás de ellas, que, que es para echarle de comer aparte, entonces, claro, dices, cómo no se va a ir a la mierda, tu empresa, pues, es que es normal, entonces, todas estas cosas, pasan, igual, hay mucho listo también, aparte de, mucha gente de esta, hay mucho listo, y hay mucho inteligente, que es poco listo, entonces, no, no os hagáis películas, cuando veáis, cosas, igual que el propio Bitcoin, el propio Bitcoin, será lo que el mercado diga, no lo que nosotros creemos, nosotros tenemos un pensamiento, una esperanza, un tal, ¿vale? Pero eso no deja de ser eso, pensamientos, esperanzas y películas, que nos hacemos puzzles, Bitcoin será lo que el mercado, quiera que sea, nada más, y, pues, Shiba será lo que el mercado, quiera que sea, y irá donde el mercado, quiera que vaya, 17%, nada que objetar, ni nada que decir, ¿vale? El resto del mercado, pues, tenemos Boston Protocol, con un 19,30, pasando, cierre, a ver si cierra por encima, del máximo anterior, de momento es lo que estoy intentando hacer, quedan, apenas 5 horas, bueno, apenas 5 horas, ostias, casi, casi un cuarto del día, y fijaros el volumen, pam, 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 muy bien, Shiba ya lo hemos visto, One subiendo, FIAR, CSI, muy bien, y eso que se ha desinflado, eh, ZILICA, guapa, por la media de 200, la que tienen que romper, e irse, a la zona de resistencia, que tenemos aquí, un toque, pum, dos toques, tres toques, pa, 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 toda esta zona, y aquí un apoyo, o sea que, esa zona, es la que necesita, eh, atrapar, ir a por ella, eh, luego tenemos Link, que ahí sufre un poquito, y hoy, pam, para arriba, a seguir, a seguir su camino, decimos que tenemos que llegar a la zona de 35, porque es la resistencia principal, y es el toque donde, podemos decir, vale, pues aquí, suelte un poco, y ya cuando vuelva, a ir abajo en esta línea que está tirando, pues ya, compararé otro poquito, ya me iré para arriba, y mejoraré mi posición, o haré lo que, yo que sé lo que va a hacer el mercado, si sigue tirando para arriba, desde luego, por supuesto que sí, Kip, muy bien también, después de el, no, pedazo de corrección, después de esta subida, pues bueno, empezando a recuperar, abrazando tres velas anteriores, y a ver si es capaz de empezar a seguir, con su camino, porque posiblemente, esto, vale, fijaros, esto, veáis esta uca de aquí, esto es la udesiva, vale, posiblemente, pase algo parecido, vale, un poquito más arriba de donde cerró, y a partir de ahí, pues una corrección importante, que sea donde lo podamos encontrar, o esperar, porque ya está empezando a hacer, si va, zonas de posible soporte futuros, Algorand 863, los Axis, contra el euro, vale, muy bien, zona rompiendo, hay zonas interesantes, engine, engine, a por esta zona de resistencia, que tiene aquí, antigua, veis estos apoyos, pam, pam, aquí la pasó, se apoyó, pero no pudo, para abajo, tocó, el otro día, y ahora, vuelve otra vez a la carga, muy bien, GRT, otros 7%, ha estado subiendo un 14, 15%, pero no ha podido, con este en máximos anteriores, entonces, a ver si tiene que coger todavía más dinerito, para intentar subir, o venirse un poquito más abajo, para, para ir a por ellos, y los Axis contra el dólar, pues está, exactamente lo mismo que contra el euro, ya está, tenemos Noia, BED, BED, 6%, ¿dónde irá BED? Pues BED, a los 0,15, ya lo vimos otro día, y es el camino que sigue, o sea, no pasa aquí, que bueno, hay que tener paciencia, ¿vale? Las cosas no se hacen en dos días, y sí, es un camino ideal, y él, y él, ahí va, CELO, 5,5, bien, cerrando por estos días, por encima de esta zona, estaría bastante bien, para intentar atacar, ese máximo relativo, anterior que tiene ahí, que bueno, aparte, bueno, no es el máximo histórico, porque tenemos un máximo histórico ahí, brutal, pero interesante la zona de los, un cierre por encima de 7,6, eso haría que subiese seguramente un 30% y sería otra vez para arriba, DOT, también muy bien, ¿vale? Otro mundo, ya va a ir directamente a por esos 48, ya está ahí, ya los tiene ahí, está tocándolos con la punta de los deditos, BAKE, DOT contra el euro, audio, muy bien, perfecto, BATJER, BATJER, que hace lo que hace, y muy bien, la verdad es que, no lleva a apoyar en la de 50, pero, está bastante, bastante bien, Solana, COTI, bien, Solana contra el dólar, que, sigue haciendo de la suya, es decir, está solaneando, esto es una W, la ha cerrado, creo que tiene que cerrar un poquito más arriba, y a partir de ahí, pues me imagino que viene una corrección a la zona de los 175 aproximadamente, creo, es lo que yo, vamos a ponerlo aquí, Ben, más o menos, y, vamos a poner que ahí tenemos un soporte, para ir guardándolos, más que nada, MATIC, TITA, TITA, muy bien, tiene que ir a la zona de 8, pero, veis que unas están empezando a pasar la media de 200, ella está todavía ahí un poquitito, renqueante, a ver si consigue pasarla, en el momento que pase estos máximos de los 7, 0, 4, 8, más o menos, pues irá por la media de 200, y a ver si la pasa, y se puede ir a por esos, a por esos máximos, los SLPs, que, yo, me he retirado de los muñequitos, los he vendido, he dicho, por saco, ahora otro token, luego otro token más, luego 27 tokens, a mí la dilución, del valor de un proyecto, entre tantos tokens, no sé si va a funcionarles, no le va a funcionar, pero a mí no me mola, yo estoy para otras cosas, TLM, yo invertiré, invertiré en AXS, bien, pero, en lo demás, no me raya, TLM ha llegado a esta zona de soporte, vamos a ver, si es capaz de salir, de YACO, victorioso, pero tiene que empezar a pasar, medias, pero es lo que tienen, los proyectos tan nuevecitos, lo metemos en estos, cuando teníamos que estar, en los más sólidos, sobre todo, cuando somos muy nuevos, Matic, muy bien, está atacando la zona de resistencia, en el momento que sea capaz de pasarla, y pasar este máximo anterior, que tiene aquí en la zona de 1.8, pues posiblemente querrá atacar, alguno de estos máximos, que tiene aquí, vamos a ver hasta donde es capaz de llegar, pero Matic es Matic, o sea, yo me esperaría, cualquier cosa positiva, que no puede irme causar la mierda, pues ya no tenemos el soporte, no hay más, también tenemos otra zona de soporte, en la media de 200, que veis como está haciendo toque, 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 y además podemos tirar una línea perfectamente, que va a ir ahí, así que vigilar las dos, tanto por abajo, soporte natural, media de 200, y si rompe, pues ya se va a poner, primero tiene que ir a 1.885, y después ya se iría a los otros, tela marinera, está potente, esto está súper potente, y a partir de aquí ya empezamos en valores, más niños, pocas las pequeñitas, pero vamos a ver contra el Bitcoin, por porcentaje de cambio, en el lado negativo tenemos, bueno, pues los library grades, como no, que sorpresa, vale, vamos a ponerlo en diario, porque si no aparece esto aquí, guau, y bueno, está tonteando por encima, de las posiciones anteriores, cosa que no está nada mal, vale, se ha apoyado en el máximo, aquí, hola, y empezó a rebotar, a ver si empieza a subir, uuuh, si se va a reclamar de 200, Jesús, 0.05, hace nada estábamos aquí, en 0.03, 3 centavos, y ahora estamos por encima de 5 centavos, subido 2 centavos, eso es una pasta, de 3 a 5, cuidado, un 40% de subida, si, aquí no me crea, de estos 3 y pico, aquí, a los 5 que estamos ahora, un 71, ya estaba diciendo, 40 de pérdida, de vuelta es más, cuidado, ostras, da dinerito, da dinerito, sobre todo cuando, como nos lo dan gratis, en library, pues vosotros entrais en library, me seguís, veis los vídeos en library, os dan dinerito, y a mí también, pues todos, todos ganamos, y si encima subís vídeos de vuestros perritos, de vuestros gatitos, de vuestros niños, de vuestros, yo que sé, pues nos ponéis una cámara, una fanta de naranja, le ponéis una cámara ahí, y si queréis que de vueltas y todo, y luego lo subís al library, también nos pagan por eso, hay gente que le gusta ver lata de fanta de naranja, no sé, gente muy rara, Doge perdiendo, Shiba subiendo, y Doge bajando, guau, pero bueno, Doge está dentro de esta pelea, que tiene aquí con la línea de 200, ya, desde que la ha perdido, ya la fue a buscarla una vez, la toca otra vez, se fue a abajo, la toca otra vez, y los mínimos también son ascendentes, o sea que yo creo que en cualquier momento, la va a romper, y el dinero de Shiba, de Shiba, vendrá aquí, y dirá, y lo más, cualquier tontería, y pues eso, ya sabéis, los pre, los pre-search, vale, los tenemos en 0,296, o sea, 30 centavos de dólar aproximadamente, a ver si de aquí rebotan a media de 50, y se van otra vez para arriba, sería genial, para que los que vais coleccionando pre-search con el buscador, todos los días, ganéis pasta, y yo también, claro, que aquí ganamos todos, y bueno, ya las pérdidas, el A positivo, tenemos igual a Boston Protocol y a Shiba, que son los dos jefes de hoy, One, el número 3, vale, One, como de Primo, One, y luego, bueno, las Zilica, me gusta el tema de Zilica, me mola que esté ya llegando a la media de 200, creo que está ahí muy infravalorado Zilica, pero claro, tiene muchas competencias, es que las DeFi, pero es que fue de las primeras, que empezaron a parir todo eso, entonces bueno, le tengo un especial cariño, pero vamos a ver, como proyecto, que ya sé que yo no le tengo nada, que yo tengo que vender lo que sea, me da igual, las Algorand, las Link, AXS, y me fastidia, porque AXS, cago en ti, yo, me gustaría una entrada, esto es contra el dólar, joder, yo quiero, no, quiero contra el, ¿dónde estamos? Copón, que me ha vuelto aquí, yo quiero, estoy, estoy muy mayor, esto es lo que yo quiero, aquí, joder, hola, mira Block, que, ay, no me lo he bocado, yo lo he bocado, compré el otro día un poquito, eh, mola, 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 ¿por qué? PlayStation, vale, esto mola, esto es contra el dólar, pero, no digo nada, eh, no sé por qué lo metí aquí, vamos a, a ponerlo, para añadirlo, aquí, a los pares contra el USD, y a quitarlo de aquí, ¿vale? es que sencillo se hace, porque, oye, no, no es la idea que esté aquí, entonces aquí CRV, al Piretti Chain, después de haber caído, hundirse en la miseria, pues bueno, alguna mierda hace, ha pasado los mínimos históricos, está intentando pasar adelante, y bueno, a ver si sigue o no, no sé, una cosa muy rara lo que ha hecho Piretti Chain, ICP, otra, que salió, fijaros, eh, salió, guau, y, ha tomado por saco, alguien se acuerda, de ICP, sí, pues más de uno se acordará todos los días, por la pasta que metió aquí, y perdió, y seguirá perdiendo, porque esto para que se recupere, oju, oju, llegará algún día que nos meterá una sorpresa, y volverá aquí a esta zona, vale, que marcamos aquí como una resistencia, no sé por qué la tengo aquí, sería semanal, o sería, bueno, desde este punto, pero, ya está, no hay más, eh, la acílica por aquí, Alboran, link, muy bien, eh, contra el Bitcoin, vale, justo esta zonita, es interesante, sería interesante que hiciera aquí una banderita, una zona de acumulación aquí, para tirar hacia arriba, baja esta línea de tendencia que tenemos aquí, seguramente la va a hacer de freno, celo, para, 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 bien, si, está en zona de construcción, ha entrado en estos dos días, después de haberse apoyado además aquí en la zona de resistencia, la rompió, se apoyó, y está tirando hacia arriba, está haciendo el trabajo técnicamente muy, muy bien, y esta, Axis, aquí, esto, mira mal que se desinfla al final, entonces que, tengo, mi media de 50, yo creo que, tiene que venir a tocarla incluso, es decir, hacer algo así, pam, eh, veis que aquí tocó, un poquito en la, en la alma 20, pues aquí tocó en la alma 20, y se fue para arriba, y aquí se fue para arriba, después tonteó, y se vino hasta la 50, y después, y no ha llegado, y eso me raya, entonces a lo mejor en cualquier momento hace, pim, y puede ser una buena entrada, porque puede hacer, fijaros, que en cuanto quiera ir a por el máximo anterior, venga el mercado de cara, 55%, yo voy a seguir esperándola, más o menos, entre, es que aquí varios toques, ¿vale? que son interesantes, 17, 50, 18, 50, más o menos, ronda todo en una zona, mmm, y bueno, ya poca cosa, ya poca leche, ya todo por debajo, del 3,5, y en el lado de lo negativo, pues, pues tenemos a VR, tenemos a DOGE, VR, no sé, no sé, esto es contra Ethereum, pero bueno, es que lo que tienen los tokens RC20, que cuando empiezan mal, DOCHO, AX, ZEN, JOJO, WABY, Monero, ya, bueno, tampoco hay una variación enorme, bueno, pues vamos a terminar con Bitcoin, vaya charla de día hoy, pero bueno, creo que es interesante, lo que os he planteado, pegarle dos vueltas, a ver si alguien, qué creéis, sobre ese par, posible par, dólar-euro, que se casca por ahí, por los lobbies de internet, Bitcoin, dólar, más bien, bueno, cualquier moneda, contra Bitcoin, como refugio, ¿no? Como, si fuera ese patrón, contra el oro, pero contra el Bitcoin, por eso tanto interés de todo el mundo, Bitcoin, de momento hay que esperar, a ver el cierre diario, creo que mañana puede empujar, perfectamente a romper esta zona, y sea por el máximo anterior, ya está, no hay más resumen, a partir de ahí, puede venir, esa fuerza está ahí, ¿vale? Puede venir y volver a caer, a probar el soporte, sí, pero, pero, la cuestión es que ya lo he probado una vez, ¿vale? Lo ha ido a probar otra vez, y ha tirado para arriba, no ha podido dar ya por bueno, punto pelota, pero, no quiere decir que no puedas comparar en esta zona, y sigue la medida de 100, ¿vale? Que es la que ha llegado, se ha apoyado y ha rebotado, pues bueno, sigue, esto es como, ¿no? Sigue la huellita del conejo, sigue al conejo del reloj, pues, pues el conejo del reloj, ahora mismo, es la media de 100 ciclos en 4 horas, pues nada, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompaño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!